Como la única manera de aplicar justicia en Nicaragua, así describió el legislador Carlos Curbelo, el resultado positivo emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Que hayan consecuencias por todo lo que ha hecho el señor Ortega y que le pongamos presión a ese régimen para que cambie su modo operendi o para que abandone el poder. La propuesta de ley de condicionalidad de inversión nicaragüense, presentada por la legisladora Ileana Rosletinen y aprobada por la Cámara de Representantes en 2017, restringiría que la banca internacional haga préstamos al gobierno de Nicaragua. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Rosletinen agradeció a la comisión. Curbelo, uno de los patrocinadores de la propuesta de ley, afirma que este paso envía una señal muy clara de que Estados Unidos va a seguir trabajando inexorablemente en contra del gobierno de Ortega. Estados Unidos va a exigir un cambio, que Estados Unidos va a estar en solidaridad absoluta con el pueblo nicaragüense, que los intereses económicos no son más importantes que los derechos humanos. El legislador anticipa que luego de ser sometido a votación en el Senado, el presidente Donald Trump aprobará el proyecto de ley. En cuanto a Latinoamérica, el ejecutivo en Estados Unidos, esta Casa Blanca, ha enviado mensajes muy claros, en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países donde no hay derechos humanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.